...por cero, Zurdo Álvarez, viene con su fuerte abatazo, se le va la bola, la segunda va, se le rozó el guante, anota el hombre de tercera, va para segunda el corredor, estaba lejos el Ray Fielder y llegó hasta segunda Michael Beltré. Nueva presentación y más sabor, Sazón Líquido Ranchero, está más a tu gusto. Bueno, se han puesto difíciles los ceros para el picheo de las águilas, el cuadro estaba jugando adentro, fíjense donde estaba García y no pudo detener la pelota, fildeando hacia su izquierda. Guzmán iba a anotar de todas maneras, pero en este caso se complica la situación porque Beltré se coloca en posición de anotar con menos dos aves.